Son tres jornadas o tres eventos en el marco de la jornada, los días lunes, miércoles y jueves, relacionando o abordando temáticas de investigación, planes de estudio y extensión universitaria. El día lunes primero se haría, puntualmente a las 14 horas, se va a hacer un panel de investigación con la participación del secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad y docentes de la Casa de Estudios, donde luego de ese panel se va a hacer un intercambio entre los asistentes, tarea que va a ser acompañada por todo el equipo técnico que está trabajando en el proceso de evaluación y relaboración o actualización del plan estratégico para poder recopilar toda la información o todos los temas que allí se vayan a abordar y las propuestas que se planteen y que eso luego se ha incorporado a nuestro plan estratégico. Eso va a ser el día lunes. El día miércoles se va a trabajar sobre planes de estudios, el horario es por la mañana, puntualmente va a ser de 9 a 10, un panel donde van a participar estudiantes, va a participar la secretaria académica de nuestra universidad con la misma modalidad y el día jueves por la tarde, puntualmente a partir de las 14 horas, se va a trabajar sobre la extensión universitaria. Todo esto, digamos, en correspondencia con toda la actividad que se está desarrollando con graduados, con estudiantes, con docentes, con los consejos directivos de cada facultad, con la secretaria, o sea, para, digamos, seguir trabajando de manera participativa y generando espacios donde toda la comunidad universitaria pueda estar discutiendo y haciendo todos los planteos que sean necesarios de cara a esta actualización del plan estratégico institucional.